Solo eres polvo Y en polvo te convertirás Solo eres polvo Polvo y nada más ¡Nada, nada! No somos nada Desnudos mucho menos Escucha amigo Polvo y nada más ¡Nada, nada! No somos nada ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! No somos nada ¡Nada, nada! Hay otros mundos ¿Cuál es nuestra misión? Las ciruelas laxan ¿Y en qué proporción? ¡Nada, nada! ¿Cuál es la causa? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? En este mundo estamos Sin explicación ¡Nada, nada! No somos nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada No somos nada Nada, nada ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Nada, nada, no somos nada Nada, nada, no somos nada Nada, nada, no somos nada Písame a mí y luego te piso yo Tú eres corruptible y yo soy corruptor Y es que hay mucha maldad, mucha mala leche, mucha crueldad Hay mucho canalla, mucho estafador Mucho tíojeta, mucho impostor Hay cosas que arreglar, mucho descontrol, poca voluntad Hay muchísima quietud, yo aquí parado, eso hablo tú Hay hambre, hay guerra, enfermedad y miseria Ay, la, lelo, ay, la, la, donde iremos a parar Lo que hace falta es amor Lo que hace falta es amor Muérdeme tú, luego te muerdo yo Dame tú primero que luego te doy Todo puede acabar mal Esto hay que cambiar Dame una darena, luego dos de cal No seas confiado que te engañarán Hay algo aquí que huele muy mal No es la basura, date cuenta ya Todo puede mejorar Hay que apartarse siempre del mal Hay hambre, hay guerra, enfermedad y miseria Ay, la, lelo, ay, la, la, donde iremos a parar Lo que hace falta es amor 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 ¡Gracias por ver! 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 Y esta mañana veo sol en mi ventana y la madrugada me ha sentado bien Sin mirar atrás, mirando solo hacia adelante, eso es lo importante Todo irá bien ¡Que me quiten lo bailao! 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 ¿Qué remedio queda cuando llega el final? ¿Al cielo o al infierno astirapará? No quiero hacer toda la eternidad Da mucha sed el calor corporal En el cielo dicen que nos está mal Tocas el arpa o algo similar No quiero ir, de allí no iré Allí solo agua hasta beber No lo podría soportar En el cielo no, 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 no hay, ay, ay No hay tormenta No hay tormenta No hay tormenta Es el imperio de la sinrazón Porque en el cielo no tiene lo mejor Puede sufrir y no es plan, plan Grifos alados no hay, hay, hay Solo un barril o mejor que sean dos De divina dimensión Y ya seré muy feliz Hasta que me reencarne y vuelva aquí No lo podría soportar En el cielo no hay, hay, hay No hay cerveza 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 ¡Gracias! Es tan ancha Castilla, tan inmenso es el mar Y se dice que tener es mejor que desear Es tan gordita, infeliz, tan rellenita Es tan gordita y llora, pobrecita Si tienes donde agarrar, no te debes preocupar La línea suele ser en sentido horizontal Es tan gordita, infeliz, tan rellenita Es tan gordita y llora, pobrecita No te preocupes gordita, que todo va a funcionar No te preocupes gordita, tengo lo que necesitas Con la fuerza de voluntad, consiguió no mojarpar Es tan gordita, infeliz, tan rellenita Es tan gordita y llora, pobrecita No te preocupes gordita, que todo va a funcionar No te preocupes gordita, tengo lo que necesitas No te preocupes gordita, que todo va a funcionar No te preocupes gordita, que todo va a funcionar No te preocupes gordita, tengo lo que necesitas No te preocupes gordita, que todo va a funcionar No te preocupes gordita, tengo lo que necesitas No te preocupes gordita, que todo va a funcionar No te preocupes gordita, tengo lo que necesitas 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 En la cera En la cera En la cera Sin techo, sin hogar, sin amigos, sin nada que esperar Mal, 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 apacado el carrito, hay que echar un sueñecito De rodillas está mal, la mano pesa cada vez más Corre sudor en la frente y maldice así su suerte Es muy triste pedir, pero más triste robar ¿Quién te iba a contar que ibas a acabar en la cera? En la cera 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 Gracias por ver el video Vamos, 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 vamos Y vamos, sígueme y vamos tú una vez Vamos que no espero, vamos tú y yo Y vamos, muévete que no hay nada que perder Vamos a la una, a las dos y a las tres Y vamos de verdad, pilote que desatras Vamos que ya es tarde, venga vamos ya Y vamos que es por ti que yo no me quedo aquí Coge tu dinero, vamos Y en Malanda siempre va a la cava Y que importa todo lo demás Pero tú no tengas miedo, vamos todos juntos Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos, míndete que no hay nada que temer Vamos de una vez cantar Vamos, vamos, vamos Vamos, que el burbón aquí se terminó Vamos, que el tiempo se acaba Que en Malanda siempre mal acaba Y que importa todo lo demás Pero tú no tengas miedo Vamos, todos juntos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya, 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 ya Vamos, díjense que no hay nada que temer, vamos de una vez cantar ¡Bom, bom, bom! ¡Vamos del burbón! ¡Aquí se terminó! ¡Vamos del tiempo! ¡Se acaba! ¡Qué mal anda! ¡Siempre mal acaba! Ni que importan todos los demás Pero tú no tengas miedo ¡Vamos todos juntos! ¡Qué mal anda! ¡Siempre mal acaba! Ni que importan todos los demás Pero tú no tengas miedo ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! Ya no sé quién soy Son ya tantas vejaciones No sé cómo empezó Y cuáles fueron las razones El torre de mí Se apodera de mi alma Quiero salir Yo nunca pierdo la calma No, no sé quién soy No, no sé quién soy No, no sé quién soy De dónde vengo a dónde voy No, no sé quién soy Y si lo parece Ese no soy yo No, no, no sé no, no No, 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 no Como un vendaval, cuando todo está en calma Solo y sin pensar, es el miedo que no espanta Como un huracán, es la fuerza que me arrastra Quiero salir, yo nunca abierto la calma No, no, sé quién soy, de dónde vengo, a dónde voy No, no, sé quién soy, y si lo parece, ese no soy yo No, 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 no ¿Quién tengo el cuerpo de J? ¿Quién tienes cara de cartón? No, 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 no Que tengo el cuerpo de J Que tengo el cuerpo de J Que tienes cara de cartón Que tengo el cuerpo de J Que tienes cara de cartón Samba Esta samba es pa' mi Cuatro notas pa' decir Lo que nunca me dije, lo que no quiso oír Samba Samba es una canción Y recuerdo la estafa Con mi guitarra solo es ella y yo Cuando, cuando llegará Solo tú me cantarás Samba Samba Que me haces llorar Quisiera olvidar Te necesitaba como el agua del mar Samba No me dejes jamás No podrías ocultar Un momento sin ti es una eternidad Cuando, cuando llegará Solo tú me cantarás Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Olvidarás, que si no cantas, cantarás No tengas miedo, olvidarás Que si no bailas, bailarás Samba, no me dejes jamás No podrías soportar Un momento sin ti es una eternidad ¿Cuándo, cuándo llegarás? Solo tú me cantarás No tengas miedo, olvidarás Que si no cantas, cantarás No tengas miedo, olvidarás Que si no bailas, bailarás No tengas miedo, olvidarás Que si no cantas, cantarás No tengas miedo, olvidarás Que si no bailas, bailarás No tengas miedo, olvidarás Que si no cantas, cantarás Que si no cantas, cantarás No tengas miedo No tengas miedo, olvidarás Que si no cantas, cantarás No tengas miedo, olvidarás probaré, discurrir, probaré, porque el país te la sabe. Usted lo sabe y ellos lo saben, porque el país te la sabe. Están locos estos romanos, están locos estos romanos, y están locos de atar, estamos locos de atar. Y están locos de atar, estamos locos de atar, de vencer, de vencer. Razonar, no vale, elucubrar, no vale, deducir, no vale, investigar, no vale, porque el país te la sabe. Usted lo sabe y ellos lo saben, porque, vaya usted, ya saben. Están locos estos romanos, y están locos estos romanos, y están locos de atar. Estamos locos de atar, y están locos de atar. Estamos locos de atar, de vencer. De vencer. De vencer. Están locos de atar, no vale, descubrir, no vale, porque, vaya usted, ya saben. Están locos estos romanos, están locos estos romanos, y están locos estos romanos, y están locos de atar. Estamos locos de atar, de vencer. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar. Vuelvo a Granada, vuelvo, vuelvo a mi hogar. Me voy pa'l pueblo, voy a alegrar el alma mía. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Los que se fueron, los que se fueron, no quería marchar. Los que se van, no volverán. Y al partir, un beso y una flor, un te quiero, una sonrisa y un adiós. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Vente conmigo, niña, por los romeros en flor. Porque el gato está, está triste y azul. Los que se fueron, los que se fueron, no quería marchar. No el amor de una mujer jugué con fuego sin saber. Las chicas son las chicas, son guerreras. Los que se fueron, los que se fueron, no quería marchar. Los que se fueron, los que se fueron, no volverán. Los que se fueron, no volverán. Y al partir, un beso y una flor, un te quiero, una sonrisa y un adiós. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida. Que se desborde el mar, que erudió de un volcán, que nos arrasen un ciclón Amigo, esto se acabó y por suerte no hay salvación Amigo, todo terminó, todo se acaba Una plaga o dos nos vendría genial, acompañado de un virus mortal Reacción en cadena, explosión nuclear y al garete la humanidad Amigo, esto se acabó y por suerte no hay salvación Amigo, todo terminó, todo se acaba Aleluya Aleluya Un choque de planetas, un desmadre estelar, apaga, vámonos ya Que la tierra se abra, que se funda el sol, que solo reine el descontrol Amigo, esto se acabó y por suerte no hay salvación Amigo, todo terminó, todo se acaba Aleluya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nadie más, son tantos nervios, tanta emoción, a ver qué cuento te cuenta hoy. Solo tienes que marcar y ahí al otro lado estarás. Y recuerdas la primera vez, hoy puede ser igual, igual que ayer. Solo tienes que marcar y ahí al otro lado estarás. Por muy dura que sea esta vida, al otro lado está una amiga, escucha todo lo que diga, porque en el cielo estás. Porque en el cielo estás, porque en el cielo tú te sentirás. Y no es bueno saber qué hace mal, mientras suspira en el auricular. Solo ella, tú y nadie más. La adrenalina te hace estallar. Solo tienes que marcar y ahí al otro lado estarás. Por muy dura que sea esta vida. Por muy dura que sea esta vida. Al otro lado está una vida, escucha todo lo que diga, porque en el cielo estás. Porque en el cielo tú te sentirás. Quédes que marcar y ahí al otro lado estándar. Pero no vas a buscar. Así que a esa gente será más Raisa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video